Educación sin fronteras. Revisión del archivo permanente. Definición. El archivo permanente es la recopilación y organización de documentos que contiene copias y extractos de información de utilización continua o necesaria para futuras auditorías. Estos documentos contienen información legal, reglamentaria, organizativa, metodológica y contractual debidamente clasificada y archivada relativa a la entidad y sus operaciones, con vigencia de un año o más, la cual es de interés y utilización continua para la planificación y ejecución de las auditorías. Sus objetivos son los siguientes. 1. Facilitar el proceso de familiarización a través de un conocimiento general de la entidad. 2. Documentar los hallazgos detectados con los criterios técnicos, legales o contables que debieron observarse. 3. Servir de fuente de consulta para la planificación de las auditorías. Las ventajas de contar con un archivo permanente es 1. Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del periodo sea más riguroso, ya que existe información comparativa con años anteriores. 2. Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características principales de la entidad. 3. Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría. 4. Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar al equipo de auditoría. En cuanto a su estructura, debe de contener los siguientes puntos. Número 1. Un índice. Número 2. Información general. Número 3. La estructura organizacional. En donde se pueden encontrar manuales de organización, manuales de funciones, manuales de normas y procedimientos, organigramas, ubicación geográfica de programas y proyectos e integración de unidades ejecutoras por programa. Número 4. Leyes y regulaciones. En donde podemos encontrar a la ley orgánica, al reglamento orgánico y reglamentos internos, y los decretos, acuerdos gubernativos que regulen en la entidad. Número 5. Planificación de operaciones. Dentro de los que se encuentran plano operativo anual, planes de trabajo y cronograma de actividades. Número 6. Información administrativa. En donde se encuentran extractos de contratos administrativos, fideicomisos, extractos de acta de junta directiva, extractos de junta de licitación, principales políticas institucionales y flujogramas de los procesos más importantes. Número 7. Información presupuestaria, contable y financiera. En donde se encuentran las políticas contables y presupuestarias, las normas presupuestarias, los manuales contables, el manual de presupuesto de los estados financieros, el estado de ejecución, los informes de auditoría y las integraciones de las principales cuentas de activos y pasivos.